Donde nace el sol, bajo el fuego de un volcán, las olas con él. Navegar un amanecer, por los mares de coral, las olas con él. Y fundirme en su aventura, con la cuerda de un dios. Contra que me des tu locura, y enloquecer mi amor. Vamos a buray, 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 vamos a buray. Bravo, 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 samuray. Samuray, bravo, ven, descuéntrame, luego llévame, muy lejos de aquí, samuray. Bravo, bravo. Descubrir, donde nace el sol, el calor de nuestra piel, las olas con él. Y fundirme en su aventura, con la cuerda de un dios. Contra que me des tu locura, y enloquecer mi amor. Bravo, samuray, bravo, 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 samuray. Bravo, bravo, enamorame, descuéntrame, ven, lucha por mí. Samuray, bravo, 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 samuray. Samuray, bravo, bravo, samuray. Samuray, bravo, bravo, ven, descuéntrame, luego llévame, muy lejos de aquí. Samuray, bravo, bravo. Samuray, bravo, 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 samuray. Samuray, bravo, 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 samuray. Samuray, bravo, bravo, enamorame, ven, descuéntrame, ven, lucha por mí. Samuray, bravo, 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 samuray. Samuray, bravo, bravo, ven, descuéntrame, luego llévame, muy lejos de aquí. Samuray, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. ¡Gracias!